hola hola qué tal amigos nuevamente después de unos días de receso estamos aquí para presentarles un nuevo ser virtual soy richard y bagué tv desde la ciudad musical de colombia y bagué bien este ser virtual es un set virtual para noticieros o para una variedad de programas en los cuales tiene una plataforma muy amplia en la cual usted puede colocar diferentes secciones como para el set puede colocar sencillamente el espacio del escritorio y esto le daría una gran ganancia al que usted tenga un set virtual muy grande porque obviamente desde el mismo set virtual usted puede ubicar diferentes campos así como en este lugar por ejemplo pudiera colocar digamos si es en un noticiero el de deportes o el de economía y en este lugar el de la presentación de las noticias más importantes el tema los temas centrales pero también tiene una un piso hacia adelante bien amplio donde quizás usted pudiera colocar un grupo musical o una presentación de diferentes o cantidades de personas y esto le daría como le digo a usted más posibilidades de poder colocar su set virtual en uso para sus programas de televisión este set virtual pues bien amplio lo hemos hecho basados en las necesidades que nos han presentado ciertos clientes basado en eso y pensando en ello pues entonces nos hemos dedicado a hacer este set virtual mucho más amplio como ustedes lo pueden ver viene en un espacio iluminado con un escritorio sencillo donde prácticamente caben tres cuatro personas pueden hacerse en este lugar vamos a medir el tema de la cantidad de personas que pueden llegar a caber en este en este set virtual es decir si lo movemos acá que iría a la orilla el primer el primer presentador o primer acompañante pues sencillamente mire hasta dónde iría el primero y dejando un poco de espacio irían dos ahí irían tres personas y fácilmente podríamos poner una cuarta persona dentro del escritorio obviamente quedan acosaditos pero se ve natural de forma natural yo pues lo voy a dejar acá en el centro donde donde queda muy bien o a un lado para que la apariencia de que podemos ir a la pantalla de televisión que tenemos a la parte de atrás bien como les decía pues tiene espacios amplios que pueden llegar a ser utilizados de pie porque además de tener ese espacio hemos vinculado tres espacios para la cámara que usted puede colocar o como lo llamaríamos en otro el talento en otros sets virtuales aquí lo hemos puesto cámara porque la final se lo que va a vincular es una cámara ahora a menos que usted tenga pues un vídeo que ya haya sido pregrabado el personaje pues usted puede utilizar bien amigos este es el set virtual que queríamos presentarles ya saben que los precios aparecen en la descripción del vídeo el valor que lo ha de pagar por paypal o en caso tal usted se puede comunicar directamente con nosotros en el facebook tenemos el grupo de usuarios de bmx donde profesionales de la edición la y la transmisión de eventos o que usan el bmx pues allí los vinculamos hemos dejado de prioridad las personas que usan este software y que ya tiene este software como parte de su trabajo y de su equipo de trabajo también me pueden conseguir en la página de ivaguete b que es del facebook allí también me pueden escribir aunque no es fácil la comunicación porque no no me queda tan fácil enviarles imágenes o pantallazos como copiar pegar pero allí también se pueden comunicar y están todos mis datos reales en el cual yo les puedo contestar número de teléfono nombre dirección están todos los datos para poderle dar a usted confianza de que cuando se compra realmente usted de vuelta va a recibir el producto que se le está brindando el set virtual títulos o logos también en mi facebook personal como siempre los invito a que me escriban no necesitan ni quiera pedirme amistad yo estaré pendiente cuando lleguen los mensajes que a veces llegan a los mensajes ocultos pues entonces yo voy a estar pendiente para poderles contestar algunas personas me piden el whatsapp algunas personas les doy ese whatsapp a otros no pero me pueden escribir siempre al facebook personal y con mucho gusto yo les voy a contestar y les voy a ayudar en las dificultades que ustedes tengan si ustedes quieren algún otro pedido con mucho gusto estoy para servirles recuerden que secretos de trabajo no damos bien amigos los invito entonces a que se suscriban a nuestro canal ivaguete b canal de youtube aquí donde está está viendo este vídeo lo comparta se suscriba y lo comparta le de me gusta si le gusta y que nos deje sus apreciaciones con mucho gusto estaremos listos para atenderle o si usted no tiene otra forma que escribirme desde el mismo canal de youtube claro que con mucho gusto le voy a contestar y nos pondremos una cita una cita de cómo encontrarnos por la web si nos encontramos lejos si nos encontramos en la ciudad de ivagué con mucho gusto estaré para servirles hasta pronto amigos los dejo con esta panorámica de nuestro set virtual hasta pronto y